¿Qué tal? Soy Enrique Gato, soy el director de las aventuras de Tadeo Jones, Atrapa la bandera y de la segunda parte de Tadeo Jones. Además soy el papá de Tadeo, soy la persona que un día se le pasó por la cabeza hacer un dibujo de Tadeo que llevara a la pantalla. Sabía que existía Kortuns pero no había estado nunca y la verdad que me ha llevado a una sorpresa, sobre todo porque tiene un enfoque quizá un pelín distinto a otros festivales. He visto que está como más cercano también a público infantil, que cuida al público infantil, que es algo que no se encuentra muchas veces. Mira, aquí pasa algo muy interesante y es que curiosamente España ha sido tradicionalmente un país que ha tenido un montón de talento artístico para el cine de animación, pero hasta ahora no había muchas oportunidades de quedarse aquí en España a desarrollarlo y a desarrollarte como animador y siempre la gente terminaba saliendo fuera. Y la verdad que los artistas españoles están muy, muy valorados en los distintos países donde se hacen películas, especialmente en Estados Unidos e Inglaterra se valoran mucho los artistas españoles, Australia también que tiene varios estudios. Yo creo que lo que ha cambiado en los últimos años es precisamente que ahora somos capaces de hacer películas. Primero, hacemos películas de animación, que esto ya es una novedad, que antes había muy poquitas y de muy poquito presupuesto, ahora hacemos películas más grandes que viajan por todo el mundo y que nos permite hacer cosas como esto que hemos hecho con Tadeo Jones. Enseñar también nuestra cultura por ahí fuera y llevarnos a Granada a países como Estados Unidos o Latinoamérica y mostrar cómo es nuestra cultura, nuestra ciudad y muchos de nuestros tópicos también, que los utilizamos muchísimo en esta película. Entonces, yo creo que al final lo más interesante que ha sucedido en estos últimos años es que hemos conseguido que se vuelvan muchas cabezas desde fuera hacia acá. Como diciendo, ostras, algo pasa aquí, algo pasa aquí. Estamos consiguiendo acertar con las películas, con los conceptos, con el tipo de animación que hacemos y está llamando mucho la atención ahí fuera. Curiosamente, empiezan a suceder cosas como que nos encargan a hacer películas desde Estados Unidos, nos encargan en España a hacer películas para ellos también, que eso es algo súper interesante. Bueno, pues que tengan siempre la paciencia que han tenido para conseguir hacer el corto que están presentando hoy aquí. Yo creo que todo el que ha conseguido acabar un cortometraje sabe el esfuerzo brutal que implica y eso es algo que te va a acompañar toda la vida. Entonces, al final eso es lo que te mantiene un poco activo, ¿no? Esa ilusión por decir, ostras, yo quiero terminar esto y quiero enseñarlo y quiero que se vea como lo bien que ha terminado. Ese empuje desde las tripas es lo que te mantiene activo y lo que te mantiene siempre trabajando en esto. Sin eso, literalmente, es mejor ni dedicarte a esto porque es un trabajo que en el fondo es muy sacrificado. Implica muchas horas, implica mucho tiempo, mucho esfuerzo y esto requiere una pasión absoluta. Entonces, si no tienes esa pasión es muy complicado. De hecho, la mayoría de la gente que le falta ese empuje desde las tripas es la que termina dejándolo un poco de lado y yendo a otra cosa. Pues nada, quería dar las gracias a Cortunz y al festival por haberme invitado a dar esta charla y por haber podido compartir con el público mis experiencias y mi vida, un poco mi vida. Mi trayectoria profesional y el poder contarles y acercarles un poquito lo que es el mundo de la animación y que vean en primera persona lo que significa todo esto. La cantidad enorme de trabajo que lleva por detrás y hacerles un poquito más conscientes de lo que significa crear una película. Así que un besazo enorme para toda la gente del festival. Seguid muchos años adelante con esto que merece la pena de verdad y seguir creando este hueco importante para el mundo de la animación. Gracias. 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 Gracias.